En mi rumba quiero yo que te pongas a bailar y que pierdas el control y ya deja de pensar que la vida te envenena si no dejas de comerte la cabeza En mi rumba quiero yo que te sientas especial que camines con honor y no llores nunca más que las cosas negras con mi rumba las cambiamos de verdad El amor, la mariposa que sentimos los dos cuando bailamos yo te canto mi amor que tú la pena la deja en su buzón El amor, que contamina te en otro color el alcorino en otro corazón y las octubres la perdí en un botellón En mi rumba quiero yo que tú brilles como un sol sin problema sin dolor le abres paso a la razón más a paso caminamos despacito porque sabes que te quiero Y en mi rumba quiero yo que tú se quieras volar Y el amor, la mariposa que sentimos los dos cuando bailamos yo te canto mi amor que tú la pena la deja en su buzón Y el amor, que contamina te en otro color el alcorino en otro corazón y las octubres la perdí en un botellón Y ya lo sé, que con el tiempo siempre llega el olvido y si tú ganas parece que has perdido y te das cuenta que ahora todo pasó ven conmigo ya lo sé y si tú quieres seremos más que amigos aquí la haremos parrilla, tajito con mi rumbita yo te doy la libertad Y el amor, la mariposa que sentimos los dos cuando bailamos yo te canto mi amor que tú la pena la deja en su buzón Y el amor, que contamina te en otro color el alcorino en otro corazón y las costumbres la perdí en un botellón y las costumbres la perdí en un botellón no y las costumbres la perdí en un botellón no y asla de la korrino no la exploded gecones y le darating i